Música Dime que fue la espina a un labio En una rosa rosa que dejó herida y dolor Vivo pensando en mi corazón Y me imagino loco Porque me depende de tu vida Y me ha ido con el amor que me entregué Y la ternura que nos daba Y la locura detrás de la boca Porque yo tengo la razón Llorame un río Para aliviar mi corazón Llorame un río Y si me quieres de nuevo en tu cama Llorame un río Llorame un río Llorame un río Música Llorame un río Música 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 Música